Sí, la campaña viene bien, siempre estamos invitando a que se acerque el grupo de riesgo, que nos falta un poquito cubrir todavía, que son los abuelos, que estamos viendo por los números que nosotros manejamos de población, que nos faltan un poquito embarazadas, los niños de 6 meses a 24 meses, que son más fáciles de encontrar porque vienen por otras vacunas del calendario. Pero el grupo de riesgo estamos esperando todavía que se acerque. El pico de la campaña lo tuvimos en mayo, que fue la semana que aplicamos 13.000 dosis, y después estamos en semanas de 6.000, 5.000, pero se espera que haya otro pico de campaña ahora en julio. Es decir, está bueno informar para que la gente que está mirando del otro lado no corra el riesgo de contagiarse algún tipo de gripe. Exacto, sí, que es este grupo de riesgo que mencionamos. El resto de la población puede no tener miedo de enfermarse de gripe, pero en este grupo puede ser complicada. ¿Cómo viene el tema de las enfermedades, que es algo fundamental, porque ya estamos en la etapa que hace más frío y comienza la gripe, comienza la tos? Está bastante controlado, no están desbordadas las internaciones, las bronquiolitis que esperábamos que ya en esta época esté complicado. No, estamos con gripe, tampoco tuvimos casos. Está controlado, pero siempre sí, porque vienen con cobertura anterior también de vacunas. Esperamos que este año lleguemos a la cobertura que esperamos que es del 100% o acercarnos. ¿Cómo es la aplicación de la vacuna? Estabas mencionando recién justo la cobertura. La aplicación es gratuita en todos los centros, se aplica a menores de 2 años, desde los 6 meses, embarazadas, puérperas, mayores de 65, y todo aquel grupo de riesgo que tenga alguna patología de base, que tenga orden médica para vacunarse. ¿No hay faltante de vacunas? No, 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 por suerte este año no tuvimos faltante, año anterior tampoco. En todos los centros de salud hay un buen stock de vacunas, nosotros también, por eso esperamos que se acerquen, porque queremos gastarlas. Recibimos esta semana la última entrega de Antiripal, que ya es el stock que tenemos que guardar hasta el fin de año, pero bueno, esperamos que este grupo quede cubierto ya en julio. ¿Cómo es trabajar en el nuevo centro pediátrico infantil? No podemos dejar de preguntártelo porque se nota la diferencia. Sí, no, no podemos dejar de sonreír. Nos ha cambiado el ánimo, estamos felices, sí. Sí, es muy lindo, la gente es contenta. Sí, sí, es muy lindo, más amplio, tenemos dos salas de espera, ya no es como en el BACU que estábamos antes, que por ahí el desborde se notaba más, pero no, esperan cómodos, todos sentados, sí, cambió el ánimo absolutamente. ¿Cómo notan el recibimiento de los padres? Bien, no, bien, 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 felices, sí, sí, felices. Y como que se encariñan con el centro, ¿no? También no se olviden de las salas, también van a tener su modificación, hay un presupuesto que estuve escuchando para las salitas también. Pero el central, que siempre fue el que vacunó la cantidad más grande, están bien atendidos, sí. Elisa, ¿cómo es el horario de atención para aquellas personas que se quieren venir a dar la vacuna? El horario de atención es de 8 y media a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 3 de la tarde.